... Hola, mi nombre es Adrián Adrián y estamos aquí desde el gimnasio Máximo en Junín 322, Capital Federal. Yo soy el director de Escuelas de Fitness de EFI y les voy a mostrar diferentes ejercicios que se pueden realizar en la sala de musculación. Bueno, vamos a realizar apertura, pero ya no te va a mostrar, posicionamos la cabeza, colocamos las manguerdas, flexiono a vegetar los codos, tomo aire a la boca, soplo a subir, apretando un poquito el pecho. Fíjense que es importante que esta pequeña flexión del codo, no mantengo los codos tejidos para que la articulación del hombro también pueda movilizarse. Pueden estar más colectivo, soplando el pecho, tomando aire, lo estamos haciendo en forma lenta con caballero. Lo pueden hacer, a medida que tienen más entrenamiento, su profesor le va a indicar la velocidad de ejecución, la cantidad de repeticiones y la cantidad de series a realizar. Para terminar el ejercicio, flexionamos, nos sentamos y colocamos las manguerdas.